bueno amigos como están hoy veremos cómo instalar una campana estas campanas vienen de diferentes marcas y también vienen de muchas velocidades en la velocidad quiere decir que aumenta lo que es lo que es la velocidad para el extractor y aspiración y esta es la luz y aquí se apagan listo ahora vamos a ver de dónde se instala tenemos tres opciones entonces comencemos entonces primero que todo vamos a apagar acá entonces bueno primero que todo vamos entonces a bajarlo de la forma y la manera que se encuentra ella entonces acompáñenme vamos a ver que todo a quitarla y ésta se quita desde por debajo entonces para ello soltamos estas dos tapas como podemos ver aquí tienen hueco, podemos soltarlas de acá esto de seguida se lo voy a mostrar entonces vamos a ver ya está soltando bueno soltamos de acá esta ya está conectada, vamos a ver conectada para ver realmente cómo es el sistema muy bien entonces como podemos ver acá tenemos este hueco este hueco por lo general se hace dependiendo de la dimensión de la medida de la campana extractora siempre por lo general viene de 61 centímetros y la campana mide 60 por 12 y medio de alto ya dependiendo esta cocina ya se había hecho hace mucho tiempo pero el cliente compró una campana mucho más pequeña entonces una de las formas para descargar una campana son estas alitas que traen aquí a los lados extras sobre la cual ella misma va a descansar ahora miraremos cómo descansa entonces como podemos ver acá vemos la altura que tiene y lo que le sobra pero es porque ésta es de 10 centímetros la que vemos ésta es la alera de 12 centímetros más o menos de ancha entonces que se hace ahora ya vemos entonces la que tiene 12 entra derecho hasta el fondo listo la segunda opción para descargar una campana y amarrarla es la siguiente como podemos ver podemos acercar por acá hay unas campanas que traen unos huecos acá con forma de candado que éstas directamente se pegarían al techo de la medida a la cual lleva la campana en el suelo en el techo de la campana trae la medida entonces tomas el metro le restas 2 centímetros desde atrás hacia adelante hasta el hueco y de los lados hacia acá te da 4 centímetros dependiendo la campana que tengas con estas medidas ya tú ya marcas por debajo de acá hasta acá y a los lados y pones un tornillo otro tornillo no lo metes del todo y tiene que ser un tornillo de 5 octavos porque si no te pasa de lado al lado romperías por encima apenas ya los tengas marcados ya levantaríamos la campana la llevaríamos lo ubicaríamos en el tornillo y la empujaríamos y ella ya descansaría sobre ellos y quedaría colgada y amarrada y ahora la tercera forma de poder amarrar nuestra campana es la siguiente así como acabamos de ver que acabamos de quitar la tapa de filtro que es esta esta toda por lo general siempre la va a traer y siempre se va a quitar entonces ya la hemos quitado y desinstalado en esta campana esta toda ahora entonces como podemos observar acá en la campana podemos notar que trae ciertos huecos internos si los están viendo acá arriba acá abajo y al otro lado igual y también traen otros soportes que son acá atrás estos son los que yo le digo que traen otras campanas que vienen en la parte de encima y de ahí mismo se engarzan como podemos ver ahora vamos entonces a alinearla y a colocarla por debajo vamos a acompañarme esta tendría en esta posición ahora por debajo vamos a apretar los tornillos como podemos ver ahí están esos tres huequitos de los tres huequitos es de donde se va a pegar nuestra campana esta ahora ubicamos los mismos huecos y vamos a levantarla ahora seguimos con los tres de acá listo y ahora siguen los otros tres huecos de acá estos se pegan intelectual dentro se amarran listo ya ahora siguen estos otros tres que son los que están acá de ahí está bien y ahí le pegamos otro E más y queda muy bien amarrada nuestra campana listo muchachos ahora como hemos podido ver ya nuestra campana quedó amarrada del tornillo de allá de estos tres de acá acá coloquemos el otro por favor y allí tenemos otro al fondo y otros dos acá esta va pegada del techo entonces como podemos ver ya quedó lista ahora vamos a pegar nuestra tapa filtro esta se la dea así de lado eso se lleva hasta atrás y ya se asegura de los dos seguros llévala hasta atrás que encaje y apretamos el pasador ya solo deje en este lado ahí ya y aseguramos el otro pasador y listo entonces ya saben las tres formas de instalar nuestra campana y ya por encima se coloca y se pasa el cable de la luz que ya estaba conectado bueno muchachos entonces espero que les haya gustado este video no te olvides de suscribirte y darle like Dios te bendiga y que tengas un excelente día listo ahora veamos como quedó y 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